Maxitecnología, calidad, servicio y seguridad trae para ti El nuevo GPS Swiss Gadget 500 FEV Coja la siguiente curva a la derecha Después, gire a la derecha Coja la siguiente curva a la derecha Prepárese para coger una pequeña curva a la izquierda, dentro de 200 metros Coja una pequeña curva a la izquierda Coja la siguiente curva a la derecha Dentro de 200 metros, gire a la derecha En calle del Dr. José María Bertiz Coja la siguiente curva a la derecha Dentro de 200 metros, gire a la izquierda en calle San Borja Después, gire a la derecha Gire a la izquierda Después, gire a la derecha Coja la siguiente curva a la derecha Llegará a su destino Dentro de 180 metros Ha llegado a su destino El paquete te incluye El GPS Swiss Gadget 500 FEV Instructivo Soporte para parabrisas Audífonos Cable USB Cargador para auto Y cargador de pared Y recuerda Con Maxi Tecnología Tu compra está asegurada Somos usuario certificado por Mercado Libre Y somos también Mercado Líder Amén Amén